Luego de un diferimiento previo este viernes a partir de las 8 horas la Fiscalía General del Estado tomará los testimonios anticipados de seis personas dentro del conocido caso Las Torres. Se trata del ex subcontralor y actual funcionario de Contraloría Luis Miño, los directivos de la empresa No Limit, Pedro Crespo, Patricio Sá, Sebastián Robles, José Luis de la Paz y el ex funcionario de Petroecuador, Raúl de la Torre. Personajes que según Fiscalía podrían aportar mayor información al caso que investiga el delito de delincuencia organizada a seis días de que concluya la instrucción fiscal. Son testigos según Fiscalía, pero lo curioso es que estos señores participaron en los hechos. Miño de la Contraloría participó firmando las resoluciones de desvanecimiento de glosas y no está procesado. Raúl de la Torre participó pidiendo dinero a nombre de los señores de Petroecuador. A más de esta diligencia, el jueves 26 de agosto, el hermano del ex contralor Pablo Selly, Esteban Selly, enfrentará a la justicia en una audiencia de procedimiento abreviado. Es decir, es el primero de los 16 procesados en el caso en asumir su responsabilidad en el delito. La pena se puede reducir hasta en un tercio de la pena mínima. Sería un tercio de los siete años. Este caso investiga una estructura delictiva que habría exigido sobornos a la empresa No Limit por cerca de 13 millones de dólares a cambio de desvanecer cinco glosas en la Contraloría General y liberar planillas correspondientes a contratos suscritos con Petroecuador entre 2017 y 2020. La Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en este caso. En Quito, Daniela, Valencia, 24 Horas.